En este momento tu ayuda es importante. Lleva tu donación a los centros de colecta para inundados. Hace falta agua, ropa para lluvia, alimentos no perecederos, pañales, abrigos y colchones. En la ciudad de Buenos Aires acercate a River Plate, a Boca Juniors, a Vélez, a Racing Club y al Alto Palermo Shopping. Y recordá, en este momento los damnificados necesitan nuestro apoyo solidario.